Somos mexicanos, yo no sé por qué No los consideran, yo no sé por qué Una vez pase el mojado, Simón, estoy empapado Yo represento cultura de la raza que es más pura De la raza que es más dura, como lo fue el Moctezuma Yo represento a la serpente y a la agra y la tuna Desde mi cuna, soy esa clase de persona Quiero en mí, quiero en mi gente y también quiero una fortuna No hay razón alguna por cual yo me dé por vencido Pues pa' eso me trajeron a los Estados Unidos Y confestamos metidos en este juego sin salida El que te dijo que era fácil, eso fue una mentira Mentira, en este país donde nos miran extraño Nos miran como si fuéramos unos pinches marcianos Somos humanos, la única diferencia es que somos mexicanos Y chicanos que llegamos con ambas triunfamos Representamos nuestra cultura y raíces para siempre Somos mexicanos, yo no sé por qué No nos consideran, yo no sé por qué Somos mexicanos, yo no sé por qué No nos consideran, yo no sé por qué Somos mexicanos, marihuanos, aquí estamos Si tú no quieres pedo puto, hasta rato We put it down from Juarez to Guanajuato Menos pasos en los mares hasta Erajuato Mi primo chato, moviendo like big vatos En San Antonio, we holla at Big Gato Aquí en Kansas puto, es mi estado Siendo holles puto, a cualquier lado I'm a wet bag, no, no es un mexicano Don't try to grip up in my game, puto, yo te saco I'm a big fish, nigga, I need a big plato Don't fuck with my familia, puto, yo te mato I'll get some fuck if I catch a big gato Give me time, puto, yo le hago Está cerca de los homies representando Mucha gente me conoce, hace más palajo Somos mexicanos, yo no sé por qué No nos consideran, yo no sé por qué Somos mexicanos, yo no sé por qué No nos consideran, yo no sé por qué Somos mexicanos, yo no sé por qué No nos consideran, yo no sé por qué